Hola, muy buenas gente de YouTube Aquí RetroGamer64 Mostrándoles Una Una adquisición que he hecho Una compra Son dos consolas de verdad De más de retro Las dos son piratas Lamentablemente Pero son dos consolas Retro Las dos las compré por 100 pesos Eso te voy a dejar claro La primera es La Nintendo NES Es un clon Esto se llama Computer Video Game Pero es un clon de la Nintendo NES Como pueden ver Esta es la entrada de los cartuchos La bandeja El botón de Power El botón de Reset Debería un análisis de esto Como digo me salió 100 pesos Esta con otra consola más Que esta es mucho más retro que esa Estoy hablando nada más ni nada menos Que la Atari 2600 Ah bueno Esta ya la... No me vino con cables Esta... No sé lo malo Pero los cables como pueden ver son los mismos que el del Family Común Family Game que venden aquí en Argentina Son los mismos cables No hay esta Atari 2600 Lo malo Lo malo lo que más me molestó este No se pueden poner cartuchos No se pueden poner cartuchos Lo abrí y no tiene entrada de cartuchos Como es en la consola pirata Pero lo bueno es que miren 208 games built in Se tienen incluidos 208 juegos Muchos deben estar repetidos Pero deben tener un buen guitarro aquí O capaz que tiene todo No sé Pero no lo puedo probar Porque esta entrada de transformador Aquí va el transformador No es difícil de conseguir Y bueno ya veré si la consigo Me salió barato Las donas 100 pesos Por eso las compré Este... Bueno este cable Me lo incluyeron Si o si Porque va pegado a la consola Este... Este cable Que no tengo idea Donde va Ni para que es Encima acá te ponen Acá te ponen Sobre todo Menos sobre este cable Y sobre este botón Que tampoco tengo idea De que es Bueno Me hubiera gustado Que sea otro Atari De las... De las... De esas de madera Esa que parece de madera Esa que parece radio vieja Pero no puedo Y aparte me vino con Dos controles Dos joysticks Ahí pueden ver A ver Si lo puedo acomodar Ahí está A ver si Me vino con dos joysticks En muy buen estado Los dos responden Los dos No sé si funcionarán Supongo que si Pero estos controles Son Muy buenos La verdad Un solo botón Y una palanca Como las del... Las del... Arcade Y bueno Y esto es todo Lo que me... Vendieron Esto lo conseguí En un grupo Del Facebook También Igual que Del Super Nintendo La verdad Que estoy contentísimo Con esta compra Y aparte Este tiene para entrar Cartuchos Lo encendí Tiene 90 juegos Ya instalados Incluidos En memoria Y este tiene 308 Bueno Es una muy buena compra La verdad Por 100 pesos Si te la... Que esta función Estaba Tengo idea Si funcionará o no Pero bueno Ya lo descubriré Cuando consiga El transformador Pero bueno Gracias por haber visto El video Y hasta la próxima Chau